Este es un apagador de escalera Modus, este es un apagador de escalera Leviton Controla un foco de dos lugares diferentes, explicaremos como se conecta Queda a través del video y aprende Observa La fase que viene del interruptor termomagnético Se conecta en el punto de en medio En el apagador Modus De tres vías Ahora en un extremo se conecta el cable amarillo Llamado puente Se atornilla Después en el otro extremo se conecta el otro cable amarillo También llamado puente Estos puentes ¿De qué color pueden ser? De preferencia rojo y amarillo Ahora Aquí observemos El apagador Leviton De escalera o de tres vías Aquí, sí, ahí donde están esos cables amarillos Van a ir los puentes Tomamos el primer conductor amarillo Le damos un giro como gancho para atornillarlo Se coloca Nos apoyamos con las pinzas de punta Obsérvenlo Y ahora lo que vamos a hacer es apretar Observen Ahora en el otro punto amarillo En el otro tornillo Que es como tipo amarillo Vamos a colocar este conductor El otro amarillo Del otro apagador de escalera Le giramos Lo colocamos Nos apoyamos Nos apoyamos con las pinzas de punta Para posteriormente En este caso Atornillar Lo hacemos Lo hacemos Observen Ahora En este tornillo Iría El retorno Que es el cable rojo Que viene del socket Donde se va a colocar el foco Se entorcha Y después se va a colocar Nos apoyamos con las pinzas de punta Observen Después lo que vamos a hacer Es atornillar Este cable rojo Viene del socket Ahora el cable blanco Del socket Que es el neutro Se va a conectar Al cable blanco Que viene del centro de cargas Y que viene siendo el neutro Hacemos el empalme Apretamos Cortamos Cortamos El sobrante Aislamos Observen Prácticamente Ha quedado La Actividad Colocamos Este Foco En el socket Y vamos a comprobar Que este se controla De dos lugares Diferentes Subimos el interruptor Termo magnético Prendemos Apagamos Prendemos Con el modus Apagamos Con el leviton Prendemos Apagamos Prendemos Apagamos Con el modus Prendemos Apagamos Con el modus Prendemos Y apagamos Con el leviton Así es como queda La práctica Controla un foco De dos lugares Diferentes Hola Soy el ingeniero Jorge Velasco De Más Capacitación ¿Qué tal te pareció El video De hoy? ¿Tienes alguna duda? Haznoslo saber También Si tienes Alguna experiencia De cómo Realizaste Este tipo De trabajos Coméntalo El video